No, si ya sabe. Ahora está grabando. 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 ¡Vamos! 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 Mi amigo blanco de León me sacaron su salario Siempre sacó los peces, salió a la barata tú Y una semana después la entendió el conocimiento Cuando llegó a su casa todo lo grabó fue muerto Y no estaba muerto, no, 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 no Y no estaba muerto, no, no, no Estaba tomando calla, no, 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 no Y no estaba muerto, no, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, 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 no listo No quiero dormir con muertos, no estaba muerto, no estaba de pataña, no estaba muerto, no estaba de pataña. Yo quiero dormir con muertos, no estaba de pataña, no estaba de pataña, no estaba de pataña.